Hoy vamos a hacer un delicioso pastel de zanahoria y chocolate, que además es muy sencillo de hacer. Comenzamos pelando las zanahorias. Las cantidades las tendrás al final del vídeo y en la cajita de descripción. Seguidamente las cortamos por la mitad y después en trocitos de un centímetro más o menos. Las pasamos a un recipiente. Le añadimos 200 ml de aceite de semilla y 4 huevos. Ahora con una batidora batimos hasta que quede bien fino. Hay que insistir un poco, así nos quedará una mejor textura. Cuando lo tengamos listo, lo pasamos a un recipiente más grande. Agregamos 380 gramos de azúcar y volvemos a batir muy bien. Una vez integrados los ingredientes, vamos tamizando a través de un colador 400 gramos de harina de trigo. Añadimos unos 16 gramos de levadura química y un pellizco de sal que potenciará el sabor. Ahora poco a poco integraremos los ingredientes con movimientos envolventes hasta conseguir una mezcla homogénea. Para hacer este pastel utilizamos un recipiente de cristal que vamos a untar con mantequilla y un poco de harina. A esto se le denomina encamisar y nos ayudará a que se desmolde y no se pegue el pastel. Con cuidado vamos repartiendo toda la mezcla por el molde, hasta cubrirlo por completo. Con el horno precalentado lo horneamos unos 40 minutos a 180 grados con calor arriba y abajo. Mientras se hornea vamos a trocear 150 gramos del chocolate que más os guste. En nuestro caso 75% de cacao. Ponemos 200 ml de nata para batir a calentar a fuego bajo. Y agregamos el chocolate. Lo iremos removiendo poco a poco hasta que se funda por completo. Después de los 40 minutos el pastel ya está listo. Cogemos un poco de papel de cocina, lo colocamos encima y presionamos con suavidad para conseguir que nos quede la superficie plana. Y por último le añadimos todo el chocolate cubriendo toda la superficie. Después de dejarlo enfriar unas 3 horas, este es el resultado. Ha quedado buenísimo, jugoso y muy dulce. Aquí tenéis todos los ingredientes. Si os ha gustado esta receta déjanos un like, suscríbete y coméntanos qué te ha parecido. Hasta la próxima receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!